El Geoparque Río Coco se encuentra ubicado en el norte de Nicaragua, a 217 kilómetros de la capital, en el departamento de Madrid. Es el primer geoparque mundial del UNESCO en Centroamérica y octavo en América Latina y el Caribe. Su nombre se debe a que por su territorio fluye el Río Coco, considerado uno de los ríos más largos de Centroamérica, con 680 kilómetros de extensión y es en una parte de este donde se encuentra ubicado el geositio con relevancia geológica internacional, conocido como Monumento Nacional al Cañón de Somoto. Los cinco municipios que integran el geoparque cuentan con una extensión territorial de 954 kilómetros cuadrados, con patrimonio geológico de valor internacional, además de recursos naturales y culturales, estando el patrimonio intangible latente a través del ancestral conocimiento local vinculado a la tierra. Gracias por ver el video. Los geoparques mundiales de la UNESCO son áreas geográficas únicas en las que su patrimonio geológico se gestiona en conexión con el patrimonio natural y cultural, bajo un concepto holístico de protección, educación y desarrollo sostenible. El territorio cuenta con georrutas señalizadas para los geositios y puntos de interés establecidos, incrementando la visibilidad del área para el desarrollo del geoturismo. Los geoparques se gestionan mediante un proceso ascendente y de desarrollo sostenible, que involucra a todos los actores locales y autoridades, empoderando a las comunidades y dando la oportunidad de desarrollar nuevas alianzas y fuentes de ingresos a través del geoturismo, protegiendo al mismo tiempo los recursos de la Madre Tierra. Se pueden realizar numerosas actividades que combinan aventura, experiencia vivencial, ciencia y gastronomía, aportando además de conocimiento patrimonial sobre los distintos atractivos, una nueva forma de interactuar con este territorio y el valor intangible de su gente. Los pueblos originarios vinculan el conocimiento con la cultura ancestral a través de sus ceremonias, registros históricos, mitos, leyendas y uso de la tierra. El Centro de Interpretación del Geoparque, conocido como Geocit, cuenta con una sala temática, una sala geológica y espacios donde se realizan actividades educativas. En los museos establecidos se encuentra información disponible para conocer el geopatrimonio y la oferta turística. Se colabora con universidades y se cuenta con un programa educativo para centros escolares llamado Geoescuela. Gracias a estas iniciativas se ha creado conciencia sobre el patrimonio existente, haciendo énfasis en el aspecto geológico y los estudios científicos realizados en la zona. Geoparque Río Coco es patrimonio geológico, natural y cultural tangible e intangible. Educación, ciencia y geoturismo. Geoparque Río Coco, un encuentro con la historia de la tierra. Descúbrelo, te sorprenderá. Geoparque Río Coco, un encuentro con la historia de la tierra. Geoparque Río Coco, un encuentro con la historia de la tierra.